Y es que brigadas médicas del respectivo ministerio se encuentran vigilantes en las zonas de frontera sur del país para evitar el ingreso de cualquier caso sospechoso de coronavirus. En la provincia de El Oro se vigila el ingreso de turistas en el cantón Guaquillas y el desembarque de tripulantes en el puerto marítimo de Machala. Las acciones de prevención se han activado en la región sur del Ecuador. Debido a la epidemia del coronavirus que se originó en el país asiático China y se han registrado algunos casos en otros países, incluida una alerta por confirmar en el nuestro. Estamos cubriendo lo que son los puntos de entrada en las poblaciones de Guaquillas, en la provincia de El Oro, Puerto Bolívar también en la provincia de El Oro. En la provincia de Zamora estamos por el punto de Zumba, por la provincia de Loja estamos en las poblaciones de Macara, Zapotillo. En el Centro Binacional de Atención Fronteriza, en la ciudad de Guaquillas, las brigadas médicas del Ministerio de Salud imparten charlas a los visitantes que llegan del vecino país Perú. Asimismo, se observan si presentan síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza o secreción nasal. Bueno, nosotros en la parte de promoción y prevención estamos haciendo la visita a cada uno de estos puntos donde están ubicados nuestros médicos, enfermeras, y ellos están entregando la información a la población para que conozcan, para que estén informadas. Otro punto muy transitado, tanto de salida como de ingreso para miles de visitantes, es el Puente Internacional de la Ciudad. Allí también se visualizó la existencia de una carpa de información, donde además la recomendación es utilizar mascarillas y gel antibacterial. Justamente es para prevenir, para prevenir y que nosotros aquí los fronterizos debemos estar prevenidos, porque aparte que también hay otras enfermedades, pero todas enfermedades contagiosas y hay que estar prevenidos en todo. En el puerto marítimo de El Oro también se realizan los controles permanentes de prevención a los tripulantes de las grandes embarcaciones. Hasta la fecha no se ha registrado ninguna novedad. Se conoció que no ha arribado ninguna nave de bandera china al puerto principal de los orenses. Desde Machala, informó Richard Ceballos.